Música ¿Qué pasa gente? Yo soy Atray50 y hoy os traigo un vídeo que me lo habéis pedido Me lo habéis pedido por Instagram, aprovecho para deciros un poquito de spam así rico al principio Pero que os va a molar, tenéis en la descripción la cuenta de Instagram Lo tenéis por aquí abajo en la descripción, así que no sé qué esperáis chicos, es donde os pregunto O sea, hago encuestas, de qué queréis el próximo vídeo, tal, no sé qué Y elegís vosotros los vídeos, o sea, lo elegís vosotros, no yo, vosotros Mejor que eso, poquitas cosas chicos, así que lo tenéis en la descripción Atray52 se llama, ir a Instagram todos a tope y a seguir chavales La foto de perfil es igual que el logo de YouTube, así que tampoco, ¿me entiendes? O sea, tampoco tiene mucha complicación Y bueno, el vídeo que os traigo hoy chicos, me lo habéis pedido mucho Es de, hablando del Sporting México Que es mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo O sea, tengo unas pocas bufandas del Sporting México Como veis Y me lo habéis pedido que hable de la temporada 19-20 Como pinta, un pequeño resumen también de la anterior Pero sobre todo la temporada 19-20 Ahora que se ha anunciado aquí, para los que no lo sepáis Un fichaje Un fichaje que es que nos va a llevar a primera de la mano Así, venga Venga Sporting Primera, Sporting Primera que te meto, eh Sporting, venga Y bueno, vamos a empezar primero hablando de la temporada pasada Jugadores uno por uno Por ejemplo O sea, el mejor de cada posición Para mí Mariño en la portería Brutal, Mariño O sea, nos ha salvado de 40.000 partidos, eh Con la manaza, eh Balón, quieto ahí Quieto ahí, baloncito A ver si te tengo que pinchar de hoy Y tenemos que jugar con el de la Champions Eh, defensa Babin y Pei Benz Pues o sea, por ahí no pasa ni un balón O sea, entre Babin y el otro Con la barba aquella Que es que da miedo a su abuela que zuma en pita Pues Por ahí no pasa nada Y medio centros Nachi Méndez Para mí estuvo muy bien Kofi también Carmona este año flojeó mucho Y Héctor García Bien, pero Héctor García ya es extremo Ya lo cuento como delantero Delanteros, el mejor Yuka, Yuka, Yuka Mis cojones con peluca Así que Muy bien, muy bien Yurievich Muy bien Creo que marcó 11 goles al final Así que Muy bien Está muy bien Yurievich Está Muy bien No nos estáis viendo este vídeo Pero hoy que lo estoy grabando Es día 27 Jueves Jueves 27 Vamos a poner Jueves 27 O 26 No lo sé Bueno pues Ayer Miércoles Se concretó el fichaje De Javi Fuego Y salió por todos los medios Ahí Javi Fuego Javi Fuego Javi Fuego Y viene Javi Fuego Y yo Como no puede ser de otra manera O sea este año Me voy a comprar O la camiseta de Javi Fuego O la de Villa Si Javi Fuego Tiene el 8 Que es el número que llevo yo En todos los deportes Que hago Voy a comprar La de Javi Fuego Con el 8 Y si no Pues Villa Pues Villa Con el 7 Ahí atrás Ahí te dice Villa Pues muy bien Muy bien Aparte A mi Javi Fuego Me parece un fichajazo Aparte Porque todos sabemos El nivel que tiene O sea Estuvo en la selección española Estuvo en el español Villarreal Levante Valencia Recreativo de Huelva Y ahora vuelve Para el Sporting Otra vez Que fue el primero En el que estuvo También fue del que salió Del Sporting Es de Puebla de Sierro O sea Aquí en Asturias Y bueno Me parece que está muy bien Porque aunque tenga 35 años Que todavía hay gente Que se queja Manda narices Que se vayan a quejar De que tenga 35 años Que va a pasar De cobrar 2 millones En el Villarreal A cobrar menos de 1 Solo para venir al Sporting Para ayudarnos Y todavía se queja la gente Me parece muy bien Porque Gente como Nacho Méndez Pedro Díaz Crisque Salvador Canteranos O sea Pelayo Morilla también Canteranos Si juegan alrededor De Javi Fuego O sea Javi Fuego en el centro Y ellos por ahí alrededor Jugando a la vez en el campo Yo creo que van a aprender muchísimo Y eso les va a hacer mejorar Aparte que Javi Fuego No viene para Este año Para retirarse aquí O sea Tiene contrato Para 2 años Con opción 3 Así que No sé yo De que os quejáis Porque está como un tren El chaval Ahora Si os respetan las lesiones Que eso ya no tiene nada Que ver con la edad Porque tú mira Vinicius Que rompió Ahí ligamentos Y rompió no sé qué Tendón de no sé qué Y tiene 18 años y 17 O sea Ya me contarás Tío Ya sabes Además de Javi Fuego Pues puede venir Creo que hace Para el lateral derecho Que ya se vio la opción De Calavera Lateral izquierdo Que Bertín Espeso Sube para arriba Sube para el Sporting De verdad O sea Pasa del filial Al Sporting A Puedo decirlo así Así que Espeso El travieso Ahí va a estar dando caña Carlitos Cordero También O que es del otro lateral Pero vale De lateral derecho Central Y lateral izquierdo Y carrilero Y lo que le pongas tú Menos portero Yo creo que de todo Pues Esos Y Pablo García Que también sube Del Sporting B También sube del Sporting B Y creo que es lateral izquierdo También Pablo García Yo personalmente No lo conocía Y bien el que suelo conocer A todos los jugadores del B Pero Pablo García Si tampoco tiene un nombre Muy raro para conocerlo Así que es un poco No lo conocía Pero por lo visto O sea Juega bien Se lo sube en Palais Que juega muy bien ¿Qué más? Delanteros Michael Santos Dice que quiere volver Tú verás Little Tower Tú verás Torrecilla O sea Si tú quieres traer aquí A Michael Santos Él encantado Nosotros encantado Y tú Pues ya sabemos Que no te importa el Sporting Pero oye Ten un poco de No sé De buena caridad Ahí Traernos aquí a Michael Santos Que nos mola a todos Ahí Lo llevamos en el pechamen Ahí a Michael Santos Hombre Tráemelo para acá con el 7 Crack ¿Qué más? Extremo derecho Carmona Se tiene que ir al carré Yo apostaría por Traver Tampoco me voy a poner A fichar aquí Tampoco soy yo Bartomeu Aquí para No soy novita yo Para desembolsar aquí 200 millones Para que me traigan ahí A Peter Languila Pues no Yo tiraría de Traver Que este año Ha hecho muy buena Muy buena temporada Yo tiraría de la cantera Tiraría de Traver Algo más Mediocentros Pues yo creo que Con la llegada De Javi Fuego Deberían salir Hernán Santana Y Kofi Porque con Javi Fuego Nacho Mel Deslita en Salvador Pelayo Morita Que puede subir Pedro Díaz Etcétera Yo creo que nos basta Ya O sea Javi Fuego veterano Con todos esos jóvenes Yo creo que basta ya Así que Hernán Santana Fuera Y Kofi Fuera también Venga Los dos ahí Y eso es muy importante Porque se libera mucho A casa salarial Porque flipáis Lo que cobra Hernán Santana Creo que es de los que más cobra De la plantilla O sea Por detrás de Carmona Que creo que es el que más cobra Está por ahí Hernán Santana O sea Cobra muchísimo Y ya sabéis O sea Es que no hace prácticamente nada Tampoco es un jugador Que lo odie Pero es que no hace nada Tío O sea Pei Benz Se queda Llegaron a un acuerdo Al final con el No me acuerdo Que equipo No me sale ahora Con el Reins Creo De De La Bretaña Francesa Que bueno Si no sabéis Donde está la Bretaña Para arriba Para arriba de Francia Por ahí Llegaron a un acuerdo 300.000 euros Y se queda aquí Pei Benz Yo creo que está muy bien Muy bien O sea Tampoco es muy caro Y Pei Benz este año Con la adaptación Y con todo Que eso le cuesta a todo el mundo Incluso así O sea Jugó muy 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 bien Alex Pérez Se va Otro más asalarial Que se libera Muy bien Y bueno Creo que ya está José Alberto se queda Eso está muy bien Yo creo O sea A mí me gusta que se quede José Alberto Tampoco vamos a andar cambiando ahí de O sea Tampoco hizo nada mal Para que lo echara ¿Me entiendes? O sea No vamos a andar ahí Cambiando de De Entrenador y de jugadores Cada dos días ¿Sabes? Pues bueno Con José Alberto Y con todos esos que se quedan Yo estoy muy Muy ilusionado Con el Fichaje de Javi Fuego Dejármelo por los comentarios Si vosotros estáis ilusionados también O de qué equipo sois Porque me imagino Que no todos seréis del Sporting O sea Segurísimamente Eso Dejárme por ahí Aunque sea de primera Aunque sea de segunda Que sea de segunda B Que sea de tercera O sea Me da igual Dejármelo por ahí Dejarme de qué país sois Si queréis Para saber también Qué selección os mola Porque yo también hablo De la selección española Alguna vez Y bueno chicos Ya está Este es el resumen Que me apreciáis Próximamente Tendréis también A lo mejor Reaccionando a jugadas De Javi Fuego Y también Lo que me pedisteis De jugando El Mundial de FIFA Simulando Yo con España Y jugando Contra otras selecciones En dificultades Profesional o clase mundial O sea que va a estar Va a estar guay Va a estar guay Así que Venga chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta la próxima chavales ¡Gracias!